¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Y espero que ustedes ya están emocionados por comenzar este día con matemáticas. Y para eso me acompaña la maestra Gaby Silva. Bienvenida. Gracias, María. Hola, chicos y chicas de sexto grado. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Y más porque el día de hoy vamos a ver un contenido nuevo. Vamos a ver ahora cómo resolver problemas aditivos, pero con números decimales. Muy bien. Pero antes de cualquier cosa, vamos con Ajo listo para lavar nuestras manos. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! ¡A continuación, información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. ¡Sigue estos pasos para hacerlo correctamente! Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y ahora sí, con nuestras manos perfectamente limpias, ¿qué materiales necesitamos? Vamos a necesitar nuestro libro de desafíos matemáticos y también la libreta y algo con que anotar. Muy bien. Sin embargo, antes de empezar nuestro desafío, primeramente de la clase pasada, nos habían quedado unas preguntas ahí de algunos de los niños. Entonces, ¿vamos a contestarlas, María? Sí. Se van a estar proyectando. Muy bien. Bueno, ellos nos preguntaban, ya nada más para concluir con la sesión anterior, ¿cómo se llamaban las partes de una fracción? Recuerden que el número que escribíamos arriba es el numerador y que ese nos indica las partes que tomamos del entero. La parte de abajo se le va a llamar denominador y este nos va a indicar en cuántas partes se dividió el entero. Otra de sus preguntas fue que, ¿cuál es la diferencia entre las fracciones propias, impropias y mixtas? Las propias, recuerden que es donde el numerador es más pequeño que el denominador. Las impropias, el numerador es mayor que el denominador. Y por último, las fracciones mixtas son aquellas que se componen de un número entero y una fracción propia. Y la última pregunta es, ¿cuál de las dos imágenes o números que se estaban proyectando representa tres décimos? Y si se fijan, ahí está un punto tres y también está la fracción donde el tres está en el numerador y el diez está en el denominador. Fíjate que es muy interesante porque esta pregunta nos va a dar pie a lo que vamos a ver el día de hoy. Si se fijan, chicos, la primera, donde aparece un punto tres, recuerden que el primer suborden de los números decimales era el de los décimos. Por lo tanto, ese primer número que está ahí de punto tres, se lee tres décimos. Pero nos dice que cuál de las dos es la que la representa. Las dos, porque la segunda, ustedes saben que esa fracción, ¿cómo se lee, María? Tres décimos. Así es, se lee igual que el número decimal. Entonces, recuerden que se puede expresar una parte del entero, ya sea con números decimales o con números fraccionarios. Con esto, yo creo que viene muy bien ahora lo que vamos a ver acerca de los números decimales. Muy bien. ¿Les parece bien, chicos? Tomen su libreta y un lápiz o pluma con lo que quieran anotar, porque vamos a hacer un ejemplo antes de contestar el desafío. Perfecto. Muy bien. Va a aparecer en su pantalla. Dice, podemos resolver esta suma y tenemos ahí punto noventa, noventa centésimos, más punto ciento doce, ciento doce milésimos. ¿Qué creen en casa? A ver, véanla bien. La primera son centésimos, noventa centésimos. La segunda son ciento doce milésimos. ¿Se podrá resolver esta suma? ¿Qué piensan? ¿Tú qué piensas, María? Yo creo que sí, pero me está costando un poco de trabajo, porque de un lado veo que tenemos dos subórdenes y del otro tenemos tres. Sí, recuerdan que tanto en el desafío cuatro, de qué pasa después del punto, y en el cinco, de la figura escondida, que tú viste que era una estrella, ya estábamos viendo los números decimales. Sí. Y habíamos visto también las equivalencias en números decimales. Sí. Entonces, sabemos que es lo mismo tener punto cinco que punto cincuenta o que punto quinientos. Es cierto. Recuerden que va a equivaler lo mismo cinco décimos que cincuenta centésimos o que quinientos milésimos. De esa manera, yo creo que va a ser más fácil que en casa puedan resolver esa primer suma que les pusimos. Así es. Entonces, la suma decía punto noventa. Sí. Más... Más punto ciento doce. Ciento doce. Viendo en la diapositiva pasada que era lo mismo noventa centésimos que novecientos milésimos, ¿qué les parece? Sí, para que no les cause algún tipo de confusión, lo voy a poner con otro que se vea un poco más. Un moradito. Sí. De esta manera, yo creo que ya no les va a costar trabajo y van a poder realizar la suma como eventualmente la han hecho con números naturales. Vamos a sumar cero más dos. 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 Cero más una. Uno. Uno. Y nueve más una. Punto. Ah, bueno, sería cero. Es que sería diez. Ok. Y tenemos arriba uno. Uno punto. A ver, ahorita nueve más uno nos da diez. Sí. Sin embargo, tenemos un punto decimal. Sí. Hay que respetar el orden que estaba llevando nuestros números decimales. Ajá. Entonces, vamos a bajar ese punto decimal y efectivamente sumar nueve más uno nos da diez. Sí. Pero no vamos a poner el diez aquí porque si hiciéramos eso, dejáramos el punto y pusiéramos el diez. Sí. Va a ser, ahí sí es completamente diferente. Aquí ya tenemos un entero. Es un entero doce milésimos. Sin embargo, si dejáramos el diez después del punto decimal, ya tendríamos una cantidad completamente diferente. Esto es mucho más pequeño que un entero. Sí. Y que incluso nuestro punto ciento doce milésimos. Claro. Es hasta menor que algo que ya estábamos sumando. Entonces, de esa manera podríamos comprobar que esto es erróneo. Bueno, recuerden respetar el orden del punto decimal y en caso de que ya el resultado tenga dos cifras, acomodar la primera después del punto y la otra antes del punto. Ajá. Entonces, nuestro resultado, sí se puede hacer esa suma que les habíamos planteado a los niños y el resultado va a ser un entero doce milésimos. Ajá. Perfecto. Esperemos que no haya dudas, pero vamos a hacer otro ejercicio. Muy bien. Va a estar apareciendo también ahí en su pantalla. Copienlo, por favor. Si tengo cero punto cero treinta y cinco y sumamos cero punto noventa y nueve, el resultado es mayor o menor que uno. Vamos a anotar las cantidades. Perfecto. Es si tengo punto cero treinta y cinco. No hay enteros, entonces por eso es que escribimos cero. Acuérdense que puede o no estar ese cero si no hay enteros. Muy bien. Y sumamos punto noventa y nueve. Punto noventa y nueve. Y nos dice que si es mayor o menor que un entero. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer la suma. Recuerden que si se les facilita, pueden añadir el cero. Al fin ya sabemos que noventa y nueve centésimos es lo mismo que novecientos noventa milésimos. Y realizar la suma normal. Muy bien. Cinco más cero, cinco. Nueve más tres, doce. Doce. Tenemos una. Uno. Y nueve más una, diez. Ya tenemos el conocimiento de que el uno lo vamos a poner. Ya como parte de los enteros. La pregunta es que si era mayor o menor que uno. En este caso, entonces, un entero con veinticinco milésimos es... Es mayor que uno por veinticinco milésimos. Mayor que uno. Ajá. Un entero veinticinco milésimos es mayor que uno. Ajá. Como ven en casa, está sencillo. Pero yo creo que un ejemplo más antes del desafío va a afianzar el contenido. Ajá. Sí. Entonces, vámonos con nuestro siguiente problema. Muy bien. María, ¿me ayudas a leerlo? Claro que sí. Dice, ¿cuánto resulta de cinco más punto cinco centésimo? Ok. Está cinco. Cinco, cinco. Más punto. Bueno, primero lo voy a acomodar así. Así como está en la diapositiva, ya lo anoté yo ahorita en el pizarrón, lo van a ver los niños. Tenemos cinco enteros, porque si se fijan, el primero no tiene un punto. No tiene nada. Entonces, ¿cuánto es cinco enteros más cincuenta centésimos? Sí. ¿Recuerdan que todos los números enteros van antes del punto decimal? Sí. Entonces, este número tiene un punto que al ir después y no tener decimales, ya no es necesario escribirle ni el punto ni los ceros en los decimales, porque no lo tenemos. Entonces, ya hay que acomodarlo sabiendo que hay un punto al final de este. Sí. Y ahí sí alinearnos a este punto decimal con los cincuenta centésimos. Fíjense. Realmente, acomodándolo verticalmente, esto es lo mismo. Cinco enteros, el cincuenta antes del punto decimal, más cincuenta centésimos. Los cincuenta centésimos ya sabemos que son números decimales y van después del punto decimal. Entonces, podemos realizar la suma. Ajá. Sí. Ya saben que si no hay decimales, pues es lo mismo que poner cero. El cero. Y entonces, la pueden hacer hasta mentalmente. Ajá. Pero vean que el procedimiento sería el mismo, ¿no? Cero más cero, cero. Cero. Cero más cinco, cinco. Y ya no tenemos acá enteros, entonces nada más tenemos los cinco. Entonces, ya lo podrían hacer en un futuro sin necesidad de acomodarlo. Nada más teniendo en cuenta que si no hay enteros, pues bueno, este va a ser el entero. El entero. Cinco enteros más cincuenta centésimos nos va a dar un resultado de cincuenta enteros, cincuenta centésimos. Muy bien. Muy bien. Pues entonces nada más recuerden esto. Nosotros podríamos dividir un entero en décimos, centésimos y milésimos. Veamos las equivalencias ya nada más para que nos quede muy claro. Muy bien. Un entero, ¿cuántos décimos tiene? Diez. Perfecto. Un entero es igual a diez décimos. Ahora, ¿un entero cuántos centésimos tiene? Cien. Cien. Un entero es igual a cien centésimos. Y por último, ¿un entero cuántos milésimos tiene? Mil. Perfecto. Entonces, ya tenemos las equivalencias. Ya sabemos que el entero puede estar conformado de diez décimos, cien centésimos, mil milésimos. Y que eso nos va a equivaler al entero. Muy bien. Entonces, ¿les parece bien? Nosotros ya, si pueden darse cuenta, tenemos en el pizarrón lo mismo que ustedes tienen en su desafío número siete. Así es que ábranlo. Sí. Vamos a poner aquí. Es el desafío número siete, página diecisiete, y se llama Rompecabezas. Aquí está. Vayan por su libro. Y ahora sí, veamos problemas aditivos con números decimales. Y entonces, ahí lo están viendo en su pantalla ya, y vamos a leer. Listos. Dice, consigna uno. Bueno, reúnete con un compañero para realizar esta actividad. De las piezas blancas que están en la parte inferior, elijan las que integran correctamente cada rompecabezas. Muy bien. Bueno, pues en este caso vamos a hacer equipo Gabi y yo, y ustedes hagan equipo con quien los acompañe en casa. Perfecto. Entonces, ya leyeron lo que dijo María. Nosotros también tenemos aquí las partes blancas, y también tenemos nuestras piezas, pero sin las cantidades. Vamos a buscar si es suma, si es resta, porque aquí, si se fijan, y ustedes también en su libro de texto, algunas de las cantidades tienen el signo de menos, dos de ellas, y dos tienen el signo de más. Entonces, ya sabemos que dentro de este rompecabezas va a haber dos sumas y dos restas. Muy bien. Ustedes están viendo que en la parte blanca no tienen signo, por lo tanto, este va a ser nuestro primer número. Muy bien. Eso sí, lo pudieron haber deducido. Y el segundo ya es donde le vamos a sumar o a restar. Muy bien, y ya es el que integra la operación. Y nos va a hacer completar nuestro rompecabezas. Perfecto. ¿Listos? Listos. Veamos la primera. Dice, setenta y nueve enteros, un décimo. Tenemos dos trabajos. Primero, saber si va a ser suma, si va a ser resta, y después, pues, ya tener las cantidades adecuadas. Muy bien. Entonces, fíjense bien, podemos ir descartando de acuerdo a una estimación. Sí. A lo mejor no sabemos ahorita para nada el resultado exacto, pero sí podemos estimar con los enteros. Exacto. Entonces, yo tengo setenta y nueve enteros. Ajá. Nada más tengo uno en la parte de los décimos, un decimal. Sí. Y fíjense, aquí yo tengo nueve enteros, nuevecientos veintitrés milésimos. Tengo cuarenta y nueve enteros, cuatro décimos, que se parece, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Cuarenta y dos enteros, ochenta y siete centésimos. Y otra que también abarca hasta los milésimos, nueve enteros, trescientos veintiocho milésimos. Entonces, veamos. Ustedes también en casa prueben ensayo y error, pero que sí nos dé este resultado. Sí. Si les parece bien el primero, María, puedes elegirlo al azar. Y ahí sí ya empezará a pensar cuál de los cuatro resultados de abajo es el que le tendremos que agregar o quitar. O quitar, perfecto. Bueno, pues yo voy a elegir el siguiente criterio, que no sé si sea el correcto, pero podemos probar. Estoy viendo que nuestro número tiene solamente un decimal y entonces a mí me gustaría comenzar de estos números de arriba con este, con el ciento veintiséis, porque veo que primero no tiene decimales. Y porque al ser el setenta y nueve, el número entero, yo creo que puede, con una resta, probablemente darnos un número cercano a setenta y nueve. Sí, ese es un buen criterio. Primero, si ya María pensó que lo que va a hacer es una resta, pues tiene que buscar, obviamente, un número mayor al que ya está aquí. Exacto. Así es que el criterio que ella elige es correcto, ciento veintiséis enteros. Habrá que ver si, como ella dice, si quieres, antes de despegarlo, hacemos la operación. Perfecto. Para que ya después lo pongamos. Ajá. Muy bien. Sería ciento veintiséis. Y ella dice que puede ser que restándole cuarenta y un enteros cuatro décimos nos dé ese resultado. Exacto. Recuerden acomodar también los enteros en el orden correcto. Ajá. Sí. Aquí tenemos hasta centenas, unidades, decenas y centenas. Centenas. María quiere restarle cuarenta y un enteros. Cuarenta y un enteros solamente tiene unidades y decenas. Y decenas. Entonces, hay que conservar ese orden. Ajá. No vayan a escribir el cuarenta y uno, empezando donde tenemos el ciento veintiséis, porque este número sí tiene hasta centenas. Sí. Entonces, respetemos el orden. Muy bien. Tenemos que acomodarlos de acuerdo a las decenas y a las centenas, ¿cierto? Así es. Entonces, el uno va a ir abajo del seis, que son unidades, el cuatro abajo del dos, que son decenas, y en este número no hay centenas. Perfecto. Son cuarenta y un enteros con cuatro décimos. Sí. En el primer número no hay decimales, podemos poner un cero. Perfecto. Y ya resolver la resta normal. Normal. Muy bien. Vamos a tener que transformar aquí porque no le podemos quitar a cero, entonces este va a quedar en cinco. Y aquí ya tenemos diez. Diez. Diez menos cuatro. Seis. Seis. Cinco menos uno. Cuatro. Cuatro. Recuerden, por favor, respetar y poner el punto hasta si quieren antes, para que no se les vaya a olvidar. Y por último, doce menos cuatro. Ocho. Y el resultado fue ochenta y cuatro enteros, seis décimos, no setenta y nueve enteros, un décimo. Entonces, esta pareja no es la que nos completa este rompecabezas. No, pero yo acabo de darme cuenta que debajo hay un papelito que sí tiene ochenta y cuatro punto seis. Me parece bien. Entonces, ya no vamos a tener necesidad de hacerlo. No dio con el que habíamos pensado. No. Pero afortunadamente, ya tenemos este resultado que sí coincide con el segundo rompecabezas. Entonces, de una vez, María. Sí. Adelante. Ya que tú diste el resultado, voy a quitar. Ay. Te ayudo si quiero. Muchas gracias. Este corresponde a la primera fracción. Digo, perdón, al primer número. Y ahora le pongo aquí la resta del menos cuarenta y uno punto cuatro. Perfecto. Recuerden en casa que de esto se trata. Ajá. Ahorita nada más tenemos el resultado. Claro, ustedes van a tener que seguir pensando en que, pues, si es suma, si es resta y cuáles de las dos cantidades son las que van a tener que poner para completar el rompecabezas. Exacto. Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien. ¿Cuál te gusta? Me gustaría hacer este porque veo que el resultado es veinticinco y de los primeros números que tenemos, en realidad, ya son más grandes. Entonces, me gustaría terminar de una vez con la única resta que nos queda, que es este de menos nueve punto noventa y tres. Ok, entonces restaremos treinta y cinco enteros quince centésimos. Ajá. Menos nueve enteros novecientos veintitrés milésimos. Ajá. Chicos, recuerden hacer la equivalencia para que sea más sencillo. Sí. Tener ya nuestro punto decimal para que no se nos vaya a olvidar y entonces resolver la resta como normalmente la hacemos. Perfecto. Vamos a transformar. Cuatro. Cuatro. Y esto es diez. Diez. Diez menos tres. Siete. Siete. Cuatro menos dos. 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 Aquí tampoco alcanza, entonces vamos a tener que transformar. Ajá. Y ponemos once. Ajá. Diez más uno son once. Ahora sí, once menos nueve. Dos. Dos. Tampoco nos alcanza. Catorce menos nueve. Eh, son cinco. Y por último dos. Dos. No le quito nada. Pues se quedan dos. María, tuviste muy buen ojo, pero claro, no lo hice adivinando. Ustedes se dieron cuenta del criterio que utilizó. Dijo, si estos números ya están mayores, pues para empezar sí va a tener que ser una resta. Sí. Y calculó, fíjense, nada más estimando, treinta y cinco, este número casi se aproxima a diez. A diez, exacto. Treinta y cinco menos diez da veinticinco. Veinticinco. Esas son algunas técnicas que ustedes pueden estar pensando en casa para que puedan resolver su problema de una manera más rápida y no tengan que estar ensayando con los diferentes números. Muy, muy, muy bien ese criterio que utilizaste. Y lo voy a ir colocando para tener mayor claridad de cuáles son los números que nos restan. Yo creo que nos da tiempo de hacer otra. Ah, perfecto. Sí. Y ya para dejar que los chicos también, pues, contesten. Ajá. Vamos a ver ahora. Nos quedan puras sumas. Así es. La verdad es que está más fácil. Sí. Porque calculando podríamos llegar a este resultado. Bueno, para empezar ya sabemos que van a ser sumas. Exacto. Entonces, nada más hay que ver los números y calcular cuál se puede aproximar al setenta y nueve o al cincuenta y dos. María, ¿con cuál quieres probar? Pues, yo ya me adelanté un poco. Les pido perdón, pero les voy a explicar por qué me adelanté. Viendo así, de reojo, veo que aquí tengo un siete y que aquí tengo un tres. Mi primer instinto para poder llegar al setenta y nueve punto uno fue utilizar esta cifra. Pero si yo le sumo cualquiera de estos números, me van a quedar en automático dos decimales o tres en este caso. Entonces, ya ni para qué. En cambio, si sumo siete y tres, me va a dar diez. Y como ya lo habíamos visto en las sesiones anteriores, si tengo un diez después de un punto, pues puedo quitar el punto. Digo el cero. Y me queda solamente un decimal. Seguro que en casa también alguien llegó a ese mismo procedimiento que tú hiciste. Muy bien, María. Entonces, sumemos treinta y seis. Punto veintitrés. Enteros, ajá, veintitrés centésimos. Más cuarenta y dos enteros. Cuarenta y dos. Ochointa y siete centésimos. Muy bien. No se les olvide bajar el punto ya desde el principio para que no haya problemas y no se nos olvide. Tres más siete. Diez. Llevamos una. Ocho más dos, diez. Más una. Once. Y nos queda uno. Dos más seis. Ocho. Y una. Nueve. Y por último, tres más cuatro. Siete. Siete. Perfecto. Efectivamente, María nos dice que es lo mismo tener setenta y nueve enteros diez centésimos que setenta y nueve enteros un décimo. Entonces, María, perfecto. Completemos ese rompecabezas. Sí. Cuarenta y aquí necesitamos este. Y este es el que va después. Bien, pues por lo tanto, tendrá que ser que cuarenta y tres enteros un décimo más nueve enteros trescientos veintiocho milésimos será igual que cincuenta y dos enteros cuatrocientos veintiocho milésimos. En su pantalla ya está apareciendo cuáles son las operaciones y los números que corresponden a cada uno de los resultados. Para que los anoten en su casa, lo comprueben y se imaginan de qué otra forma pueden llegar a estos resultados. Perfecto. Problemas con sumas con números decimales. Hemos terminado con problemas aditivos con números decimales uno. Continuamos con... Llegó el momento de movernos. ¡Gracias! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx Aprende en Casa 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 Aprende en Casa